Música Hola Noeli Ocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tenemos más novedades sobre la futura ampliación de la línea 3 a Elcasar Que una de las novedades que os va a gustar un montón Es que habrá un pasillo de conexión entre líneas sin necesidad de salir al vestíbulo de cercanías Estad bien atentos a este vídeo que os voy a informar con detalle de esta novedad y de otras más Para que estéis bien informados Ante todo, quiero empezar con una cuestión Durante Semana Santa, a últimos de marzo Me enteré a través de la cuenta oficial de X Que publicó, en este caso, el Colegio de Caminos de Madrid Una publicación sobre la visita a las obras de ampliación de la línea 3 a Elcasar Yo cuando lo vi, dije, que buena iniciativa, ¿no? Entonces, yo por intentar y no perder nada Escribí un correo que hicieron público a dicha dirección Para informarme si podía reservar plaza para visitar las obras de ampliación de la línea 3 Con muy mala suerte me contestaron que tenían preferencia los colegiados Pero como tenían el aforo limitado Pues al final no pudo ser que a mí me hubiese gustado ver las obras in situ Y ahora vamos con la novedad que os voy a contar y que os va a gustar un montón La obra va a incluir un pasillo de conexión entre líneas a la hora de realizar los transbordos Sin necesidad de salir y volver a entrar Es decir, subir al vestíbulo para ir hacia el vestíbulo de cercanías Y luego volver otra vez a entrar para transbordar hacia Metro Sur o viceversa En el caso de que se venga de vuelta hacia Madrid capital Que a mí me ha hecho muchísima ilusión Que también os va a hacer a vosotros ilusión Que la Comunidad de Madrid haya podido trabajar en este aspecto Para incluir esta nueva conexión directa entre líneas Facilitando el ahorro de tiempo a los viajeros que utilicen esta futura ampliación La segunda cuestión sería la de la conexión técnica solicitada por Metro Motivo por el cual está cortada la línea 12 Entre Juan de la Cierva y el Casar Que esta conexión técnica será para el mantenimiento de ambas líneas La 3 y la 12 que pasarán por ella vehículos auxiliares Que ya os hablen anteriores balances sobre esta conexión técnica Enseñando los planos del proyecto Pero que con el paso del tiempo tendríamos que ir viendo A medida que avance la obra De todos los detalles al respecto Que ya os he podido informar en este caso La tercera cuestión sería en este caso el estado del túnel Que ya está casi terminado Que además se ha dejado una rasante preparada Entre las estaciones de Villaverde Alto y el Casar Para la construcción de una segunda estación Si la demanda lo requiere Siempre y cuando se urbanice la zona Que estaría en este caso En el final de la avenida de Real de Pinto Junto a las cocheras de la línea 3 En los límites de los municipios de Madrid y Getafe Barrios de Villaverde y Getafe Norte Que además os enseño también las fotografías De la futura estación del Casar Que ha ido avanzando a buen ritmo Que si todo sigue marchando correctamente A finales de este año Ya se debería de poner en servicio La futura ampliación de la línea 3 Hasta la estación del Casar Ya que para el mes que viene En junio se tiene previsto tirar de vías Con intención de inaugurar la ampliación A finales de este año Tal como os acabo de comentar Que además se haría la instalación de la catenaria El cableado Las señales Etcétera Etcétera Todo esto es lo que os he podido contar Hasta ahora Y que he visto Con mayor detalle A través de una entrada de blog Que os voy a dejar En un enlace en la descripción De este vídeo Que la ha publicado un autor Llamado César Moedas Que os recomiendo Que veáis Esa entrada del blog Para que os enteréis Con mayor detalle Sobre estas novedades De la futura ampliación De la línea 3 Que la verdad Es una entrada muy buena Que ha hecho Y que explica Punto a punto Todas las novedades Recientes Si os ha gustado Este vídeo Ya sabéis Que le podéis dar un buen like Os podéis suscribir a mi canal Dándole a la campanita Para que estéis informados De todas las novedades Que vaya publicando Sobre los transportes Públicos de Madrid Muchísimas gracias Por seguir confiando en mí Porque ya sabéis Que vuestra confianza Siempre vale Sois lo mejor Un fuerte abrazo Para todos vosotros Y nos vemos En los siguientes vídeos Del canal Chao Os quiero muchísimo Una postdata de este vídeo Es que cuando he entrado A la estación Del Casar He visto En esta imagen Que os pongo Aquí Un pequeño agujero Que hay abierto Pero que está avallado En el que se puede apreciar El futuro vestíbulo De la estación Del Casar De la ampliación De la línea 3 Pudiendo ver Más o menos Cómo será El futuro vestíbulo Ahora sí que sí Me despido Del vídeo Y nos vemos En los próximos vídeos Del canal Chao El futuro vestíbulo 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 Gracias por ver el video.